Voy a poneros ahora encima de la mesa una situación que para muchos será absolutamente ciencia ficción. Imaginaos que, por ejemplo, Richard Ramírez, uno de los mayores asesinos en serie de toda la historia, de los más crueles, de los más diabólicos, decide un día llamar a un programa de televisión de máxima audiencia y explica durante un buen rato, en riguroso directo, cómo mataba, qué sentía cuando lo hacía, detalles escabrosos. Muchos diríais, esto es absolutamente imposible, o es un melocotonazo de miedo, es algo histórico. Pues, si cambiamos Richard Ramírez por un hombre llamado Clay y un programa de televisión de máxima audiencia por uno de la radio de también maximísima audiencia, tenemos algo que sucedió de forma verídica, real, y que vais a escuchar conmigo en el año 1997. Vamos a ponernos en contexto. Howard Stern, uno de los grandes ídolos de la historia de la radio americana. Un personaje que seguramente a muchos os sonará. Una auténtica y gigantesca leyenda que desde los años 80 tiene uno de los programas de entretenimiento, entrevistas más importantes de todo el mundo. Absolutamente todos los famosos cantantes de éxito han pasado por ese programa. Programa que llegó a ser extremadamente troll, con un humor negro no, lo siguiente. Un programa que hoy en día ha tenido que cambiar un poquito su dinámica porque algunas de las bromas, contenido sexual, riéndose de todo tipo de personas, trayendo a muchísimos freaks, como hacía Crónicas Marcianas aquí en España hace tiempo para hacer cachondeo de ellos, y con ellos un auténtico espectáculo circense, pero de grandísimo éxito. Hoy en día Howard Stern sigue en activo, yo lo adoro, es uno de mis personajes mediáticos favoritos, creo que es de las mejores personas de todo el mundo, en cualquier idioma, al menos los que yo conozco, qué mejor entrevista. Pues en el año 1997 pasó algo que yo creo que a nivel de criminología es absolutamente histórico. Un hombre llamó al programa, un hombre que hizo algunas aseveraciones durísimas, algunas afirmaciones y detalles que os pondrán los pelos como estalactitas, y que yo creo que vamos a disfrutar todos muchísimo porque es algo tan bestia, tan increíble que parece que sea mentira. Pues solo os diré una cosa, después de este programa, que recuerdo se emitió en el año 1997, el FBI requisó las cintas de esa conversación porque tenían todas las sospechas de que todo era absolutamente cierto. Hoy, en el Rincón de Giorgio, amigos, vamos a escuchar la vez que un asesino en serie llamó a un programa de radio de máxima audiencia. Vayamos a ello. Por el título y por la introducción, ya sabéis más o menos de qué va. Un hombre asegura y explica con todo lujo de detalles que es un asesino en serie de prostitutas. No digo mucho más porque me gustaría, pues, lo típico, ir comentándolo con vosotros, ¿no? Vamos allá. Robin es la ayudante de Howard Stern, su mano derecha, y en todos los programas de Howard Stern, sobre todo de los últimísimos años, pues siempre está ahí, es, pues, su gran confidente, amiga y socia. ¿Por qué Robin está hablando de prostitutas aquí? ¿Cómo sabe ella lo que ha pasado? Pues porque redacción ya había avisado tanto a Howard como a Robin de que un colgao, que se hacía llamar en ese momento Ed, llamaba diciendo que había matado a muchas prostitutas y que quería hablar con Howard. Ellos están muy acostumbrados a recibir, o estaban muy acostumbrados a recibir, llamadas de auténticos chalaos. Hay unas llamadas en The Howard Stern Show que son una locura, tíos que acaban de ser, en teoría, abducidos, que tienen nazis escondidos en su sótano. Historias muy rocambolescas. Y por eso al principio veréis que ellos se lo toman un poco a cachondeo esto. Están chinchando, haciendo broma, pero incluso ellos mismos cambian totalmente la dinámica en un punto, pues, que ya veréis, ya veremos. Fijaos que aquí están de cachondeo, ¿no? Con el típico cliché de que el asesino en serie mata lo que ha odiado en casa. No se lo están tomando en serio, como es normal, yo tampoco, sinceramente. Y más siendo un programa de troleo absoluto, me creería que un tío está llamando, confesando ser un asesino en serie. No, no, nada así. ¿Qué es eso, entonces? Creo que yo solo hago esto para la sensación de la fuerza. ¿Tú has sexo con ellos first? Sí, y... ¿Y luego lo harás, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo más o menos te mató? Bueno, a few veces, ¿no? ¿Cuáles más o menos con la hammer? ¿Y donde lo harás esto, principalmente? Fijaos que aquí la dinámica, El cachondeo. Los comentarios jocosos han desaparecido. Yo creo que uno de los momentos clave es cuando Clay dice solo hace falta un golpe. Porque realmente un golpe de martillo en la cabeza, bien dado, y más, pues en una cercanía, con rabia, es suficiente para dejar KO o para matar a una persona. Y yo creo que aquí es cuando se dan cuenta de que a lo mejor si fuera un tío sádico que quiere hacer el cachondeo, pues sería mucho más gore, mucho más explícito. Sí, Howard, las golpeo hasta que los sesos explotan. Y yo creo que aquí les sorprende que sea tan comedido, tan real, e incluso con el tipo de voz, modulación que hace. Y eso significa que eres hermoso. ¿Vas a matar a animales pequeños? No, he matado a ratos. Sí. Llego, eres un matrimonio serial. Sí. Sí. ¡Guau! Y te vas a ir con eso, creo que es porque son hookers, y hasta ahora nadie... ¿Qué? ¿Es Howard? Sí. ¿Hola? ¿Hola? No sabía que esto era Howard. Sí, es Howard. Sí. Sí. Estos silencios son durísimos, porque yo creo que aquí... Y mira que es difícil, porque Howard Stern tiene respuesta para todo. El propio Howard está... un poco sin saber qué hacer. Supongo que aún hay un poquito de duda en su interior, pero yo creo que tanto Robin como él aquí ya están en plan... Hostia, a ver... ¿Esto es real? No, nunca he matado a ratón. ¿Cuántos años estabas cuando te mataste a la primera mujer? Fijaos que las preguntas ya son realistas. 16 años y la primera... El primer asesinato. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No. Right, like you killed her on the side of the road? Her, that was the parking garage. Okay, and then what did you do with the body? You dumped that somewhere? Yeah, actually. I think she's probably one of the ones that they found. Yeah. But let me ask you something, you were sending clues that you were going to do this? No, I was not doing that. He was going to leave a note for the newspapers. But you decided not to? He didn't want to be famous or grow attention to himself. No, that's what I wanted him to do. Oh, but you did, but no one noticed the clues. No, I never sent the clues, I never left anything. You know, I wanted to have my little signature. Right. I wanted the thumb paint. Oh, it's... Oh, really? What do you want to do? Thumb paint with their thumbs. Thumb paint what, though? I don't know. Después de la charla, o bueno, después de esta conversación, entrevista, lo que sea, esta llamada, voy a contaros, pues, varios detalles, que hasta que no termine, pues, no lo voy a decir del todo, que son acojonantes porque Clay dice cosas que solo la policía sabía de otro caso. Hay dos grandes sospechosos que podrían ser Clay, luego os lo voy a contar, pero, por ejemplo, esto de los pulgares coincide con, pues, una sesión en serie o unas muertes que se encontraron en New Orleans. Misma zona. Parecido rango de tiempo. Cuidado. No, anything. It was in a comic book a couple of years ago. It just seemed like a good idea. Like, you take the girl you killed, you dip her thumbs in paint, and then you do, like, a thumb painting? Yes. On a piece of paper? Yeah. Now, after you kill somebody, do you play with the body? Um, actually, the closest I've ever done to that is I always make sure I pay them and I make sure they keep their money. Oh, really? When they're still alive, but, uh, with one of them I did put the money in a compromising place. I see. But that was this one, you know, it had a penis. Oh, really? Was it a guy? Yeah, yeah, I didn't know at first. So, do you ever... Para que entendáis esto, a lo mejor si os ha pillado un poco así que no habéis cazado, la idea es que de forma sádica él cuando los había matado, pues, cogía el dinero, los billetes, y los introducía, pues, tampoco tengo que explicarlo, ¿no? Ya entendéis. Pero claro, hubo el caso de un transexual que por ahí no puede entrar, pues va a entrar por otro lado, ¿ok? ¿Crees que la razón por la que estás tan nervioso es porque estabas abusado o algo? No, 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 Howard. ¿Dónde está tu familia? ¿Tienes una esposa? ¿Tienes una mamá, un papá, una esposa, hijos, ¿tienes alguna de eso? Tengo un par de niños, pero... No esposa. No me casas con la madre. ¿Tienes un hombre esposa? Sí, Howard, eso es bastante divertido porque el único suspeque que tenían cuando empezaron a encontrar los cuerpos de policía black. Otra cosa importante, dos, fijaos como Howard, así con simpatía, buen rollo, como si realmente estuviera interesado en la entrevista, está sacando información relevante de él, si es blanco, si tiene constitución fuerte, lo dice al principio, si tiene hijos, está casado, está sacando un poquito de perfil. El psicológico lo tendrá con la entrevista, pero también perfil físico, de comportamiento, de estilo de vida, etc. Muy importante. Y luego esto que dice del policía, ya lo veréis cuando termine la llamada, de que uno de los dos sospechosos que he dicho precisamente es este policía que está diciendo. O sea que el tío está enterado. Muy bestia. No, no. No, just... No, no. I simplement no have circuncatedled. What? No, no, no. I can't believe Ed McMahon's not laughing. I've... I've hit not, ha? Yeah? Deb. What he's saying? That's diez. He's pleasured himself thinking about it later. Oh, he has. OK. Now, how far apart are these murders? Like, do you murder and then, like, you feel satisfied for a while? Um... I don't even understand why I do it, Howard. No sé si ever get any satisfaction But how often Together anywhere was The same night You killed two people in the same night Yeah but I went to Mississippi for the second one So there's no pattern to how Many weeks or days Between murders No Are these mostly white chicks or black chicks It's kind of fair Fair number of them have been black The transvestite was black Howard está pues indagando Indagando por si había alguna desaparición De alguna chica que concuerde con Pues algunos de los datos que pueda sacar Que la policía sepa donde tiene que Que tirar Y una de las cosas que yo creo que hace más real esta llamada Es que aunque seas muy buen actor y lo tengas todo muy claro Siempre hay una pequeña duda cuando estás haciendo una trola En este caso Howard está preguntando Cosas muy variadas, muy diferentes Y Clay no duda Ni medio segundo Lo tiene todo clarísimo Clarísimo Además con frialdad Tendría que ser Muy buen actor Pero muy bueno Y encima en una llamada nacional Que la estará escuchando No sé cuántos Millones de espectadores De Howard Stern Uno de los programas más grandes de todo el mundo Con los nervios ¿No? Con todo esto Con la Tranquilidad Y frialdad Con la que está explicando esto Y con la que yo creo Veracidad Cada vez que dice el nombre de Howard o Robin Te lo juro No sé por qué No sé si os pasa a vosotros Ya me comentaréis ¿No? Podéis poner rápidamente en comentarios Si tenéis esa sensación Pero suena incluso amenazante Siendo una llamada de radio Una llamada telefónica El tío está lejos Creo que esto se graba En Los Ángeles o en Nueva York Howard Stern Él está en New Orleans Muy lejos Pero cada vez que dice un nombre propio Te lo juro que se me ponen Aquí arriba Me taponan Te lo juro que si fuera yo El que está entrevistando Y dice No sé qué No sé cuántos Jordi Tal y como lo dice Esa noche no duermo tranquilo Te lo aseguro Do you ever like Look into their eyes And go you know Gee these people Were just children At one point And maybe they just Had a tough life I've let a couple go You have Like what happened You're in the middle Of killing them And then they What do they say Why would you let one go And kill the other There was this one Go ahead I think she was probably Really new to it Yeah There was just something About her Maybe she reminded me Of my fiancé But Right You somehow relate More of an innocent quality I just You somehow felt bad for her Yeah Hmm You So Okay So you killed your first woman When was the last time you killed It's been a few months Right Actually it's It's been going on a year Otra vez buscando información De los cinetos Do you think that Are you going to kill again Can you stop this I killed myself I'd miss the next Batman movie Right You don't want to do that No No but in all seriousness I mean Do you think that You can control this Do you think you can stop I think I have been Oh you have been For the last couple of months A year he hasn't killed Oh a year Yeah Almost So why do you think He stopped killing All of a sudden I really don't know Howard I just Part of it had to do With my car broke down Ah No transportation Seriously That's the reason Well that was the reason For a month But after that I guess it was all Self control Wow So you don't want To do this anymore No he wants to do it But he's controlling himself But you want to kill women Right Sure Yeah Una de las características Más básicas De casi todos Los asesinos en serie Un gran ego Porque si tú eres Un asesino en serie Que va a ser buscado O está siendo buscado Te amas a un programa Como The Howard Stern Porque ego puro Narcisismo Puro Y duro Es la gran razón De hecho Muchos de los Psychokillers La cagan Cuando quieren vacilar A la policía Cuando envían mensajes A la prensa Cuando dejan notas Y ahí es donde Al final acaban fallando O Esta es la otra Pregunta que le hace El tema del autocontrol Muchos de ellos Tienen un nulo autocontrol Que pueden controlar Durante un tiempo Pero al final Acaba explotando Y luego a veces Es cuando hay La racha de muertes Más agresiva Más rápida Y es donde la policía Los acaba pillando Pero se han dado casos De asesinos en serie Que por una razón U otra Han parado de matar Algunos no se han atrapado nunca Por lo que puede ser Que se hayan matado Que hayan tenido un accidente Que hayan quedado lastrados Que realmente hayan tenido autocontrol Aunque yo creo que Viendo perfiles Y yo que he visto muchísimos De asesinos en serie Es muy 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 complicado Encontrar a uno Que realmente Haya matado Mucho Y de repente Sepa parar Porque esa satisfacción Ese poder Que les da La muerte Es una droga Muchos de ellos Que han sido entrevistados Han reconocido que Es como una droga Es mejor que la droga Es tener La vida de otra persona Que es lo más preciado Que hay en el mundo Lo más preciado La vida En sus manos Y poder Decidir Si sí O si no Si este tío dice Que tiene autocontrol Durante un tiempo Me lo puedo creer Pero después Algo pasaría Y lo que ¿Y a las que venban a la boca? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Y me lo pasáis.